Bueno, este reto se centra en la identidad nacional que nosotros los pequeñinos jóvenes mexicanos tenemos y de cómo el mundo a nuestro alrededor nos persigue como mexicanos. Mi identidad nacional es aquella identidad que una persona relaciona con la nación a la que pertenece, ya sea porque nació en ese territorio o porque simplemente se siente cómodo por la comunidad que está en ese país. Quiero decir, 10 momentos históricos de la historia de México. Let's get started. En 1824 se creó la primera constitución de México independiente por el primer presidente Guadalupe Victoria. En 1836 el presidente Santana fue capturado en Texas por Samuel Houston, el cual lo obligó a firmar los papeles para que Texas fuera independiente. En 1848 se firma el plan de Guadalupe Hidalgo, el cual entrega a Estados Unidos las guerras de California y Nuevo México. En 1857 se creó la segunda constitución. En 1859 el gran Lord Dominito Juárez creó las guerrillas de reforma tras la guerra de reforma. Una de las más importantes en 1876 a 1910 el proyecto, el cual trajo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Un highlight de su presidencia fueron los 20 milikilómetros de vías férreas que nos trajo, pero una de las cosas muy malas que trajo fueron las volgas de Río Blanco y Cananea. En 1910 el plan de San Luis fue firmado por Francisco y Madero. En 1911 se firma el plan de Ayala por Emiliano Zapata, el cual promete traer tierras a indígenas. En 1917 se hace la constitución actual de nuestro México. En 1938 la expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas, la cual dice que todo el petróleo encontrado en la tierra mexicana es de México. En 1944 se firma el tratado de libre comercio con Estados Unidos y cuando para reforzar un poquito la idea de la identidad nacional y es citas. Hay que quitarse la actitud de que los mexicanos no podemos ser los mejores del mundo. Lorenzo Zambrano, empresario. Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechungada gana. Chabela Vargas, cantante. Todo en México tiene para mí una fuerza secreta que me seduce. Su tradición y su experiencia en el futuro. La vida de su pueblo en la riqueza de su paisaje. Alfredo Salza, pintor. Como en México no hay dos. José Guizar, compositor. Yo creo que México es tan real y verdadero como la persona que lo vive y su materia vital es la esencia de uno mismo. Carol Miller, artista, arqueóloga y escritora. El México puede doblarse, humillarse, racharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. Eres el símbolo que nos une como hermanos de una sola tierra. Y la próxima vez que alguien diga que traemos el nopal en la frente, díganle no. Que más bien lo traemos en el corazón. Eres mexicano cuando para ti Coco no es una película sino un monstruo que va a venir por ti si te portas mal. Me siento orgulloso de ser mexicano y celebrar su independencia para vivir en libertad. 10 recursos naturales representativos de México. En el área de energía, nuestra generación potencial de energía eólica es estimada en 40.268 MW. La generación potencial de energía hidroeléctrica se estima en 53.000 MW. Y la generación potencial de energía geotérmica es estimada en 10.664 MW. Somos el primer productor mundial en plata. México es el principal exportador de aguacate en el mundo. Y el 50% de nuestra superficie agrícola en el país es de sorbo, maíz y trigo. Tortillas. Otra cosa es nuestra biodiversidad y las muchas tierras que tenemos para proteger a nuestros animalitos. También los diferentes ecosistemas que tenemos aquí. México es un país que se encuentra dentro del continente de América, más específico en la región de América del Norte. Su superficie es de 1.964.375 km2, lo cual lo hace uno de los países más grandes de Latinoamérica. De estos, 1.964.375 km2, 49.609 km2 son agua, ya que México tiene costas en el océano Atlántico, en el mar Caribe, en el Golfo de México y en el Océano Pacífico. Los climas en México pueden variar debido a sus zonas. Puede haber desde climas tropicales, climas secos y climas templados. Al oeste de México está la Sierra Madre Occidental y al sureste se localiza la Sierra Madre Oriental. Y en ambas hay mucha zona volcánica y como lo dice su nombre, se encuentran múltiples montañas. En general, México es un país muy diverso en cuanto a la vegetación. Último y nos vemos, 10 datos demográficos de este país. Nuestro crecimiento natural está valorado en 1.335.102. Los inmigrantes internacionales que siguen vivir aquí en México son un total de 314.423. La esperanza de vida de un hombre es de al menos 72 años. El de la mujer 78. Nuestra población, según el censo del 2018, es de 126.190.788 personas. El área de México en kilómetros cuadrados es un total de 1.943.950 kilómetros cuadrados. El PIB por Capira se estima en un 9.68 en dólares americanos. Un punto muy curioso que yo no sabía es que hay tres tipos de personas hablando de lenguaje en este país. El 92.7% de México solo sabe hablar español. El 5.7% sabe hablar alguna lengua indígena más español y tan solo el 0.8% solo sabe hablar una lengua indígena. Pero ahora para completar este videito tenemos que entrevistar a alguien que no sea México para ver qué opina de nosotros. Así que vamos. El equipo y yo decidimos entrevistar a un joven de nuestra edad, un peruano llamado Franz. Él como extranjero ha viajado a México y ha socializado con mexicanos. Lo que nosotros le preguntamos fue qué pensaba él cuando alguien le decía la palabra México. Y él contestó, él contestó, pienso en la música que se toca en todo el país en México, en los dulces con Chile y en las playas de Cancún. Después de esto le preguntamos qué piensa de la gente mexicana y pensó, son personas interesantes y amables, que siempre entienden de qué hablar y además son muy agradables de estar alrededor. Y por último le pregunté qué piensa sobre el gobierno mexicano. Y él me comentó que allá a Perú no llega ninguna información sobre nada bueno o negativo que esté haciendo nuestro gobierno. Y siento que eso significa que México no está dando de hablar internacionalmente y que algo debe de ser distinto para que debe hablar en forma positiva. El mexicano significa ser personas alegres, hospitalarias, significa ser auténticos, significa ser amables, también significa que tenemos muchos derechos y libertades, que vivimos en un país que en su mayoría es libre. Vivimos en un país donde tenemos desde libertad de religión, libertad de expresión, libertad de viajar a donde queramos dentro de nuestro país. Significa que México para nosotros significa más oportunidad, significa nuestro futuro, significa que tenemos mucha variedad de culturas, variedad de gastronomía y significa que tenemos derecho a sentirnos parte de todo eso, que tenemos el derecho de vivir, consumir y experimentar todo eso, que es algo que muchos países no tienen.